No se rama porque ahí va Esta canción es orgullosamente para todos los que se sienten orgullosos de ser Mojados con luz Y un señor grande nadando sin importarme Tú me haces, me echó la amiga, por fuera Y me caerá, no la ves Y entre por otra frontera Y que me avientan, por cuáles Y ahí me tiran a mauripas y me colé por la Evo Me di trase de mariachi y me pinté el rey laburero Y como hay dos bikinis que me retachan La amiga a mí me agarró Tres veces, digamos, pero jamás me romó A mí me hizo los mandatos Los golpes que a mí me dio Se los rompía sus parísanos Y que ayudan todos los brindos Que no llegan a América Con los huevos a las líneas Caminos ríos y canales Desde mi juana Me goza De matamoros Son por la 모sa Y de piedras negras Al paso Y de aguapeta Nueva vez S boss Mico Con su gu还有 Y yo en tres Y comoир Porose Todas las líneas Black Y Le contaban Tomado Que aún Jamás Me La mi gran niña agarró De cinta veces De lo más seguro A mi me instó los juntados Los golpes que a mi me dio Que no tome a su paisano La mi gran niña agarró